Hola, bienvenidos a mi esquina otra vez, mi hermosa esquina Este... El día de hoy voy a hablar de mí, de dónde vine, de... Este, pues, no sé, dónde crecí, en dónde estoy y así No sé, un poco de introducción Y quería grabar un video que no tuviera que editar tanto porque no tengo mucho tiempo He estado muy ocupada Y, sí, voy a salir en un rato, así que... Empecemos Yo me llamo Yumi Yumi Y tengo 21 años Sí, porque en Corea tengo 22 Sí Es muy confuso, pero... Sí, tengo 21 Y... Este, ahora estoy en Corea Pero... O sea, nací en Corea Pero cuando tenía 4 y medio o 5 años Me mudé a México porque mi papá, pues, empezó a trabajar ahí Y... Y... En México fui a... Tercero de Kinder Primaria Primaria Secundaria Y después de secundaria me fui a Texas Tejas... Y sí Son 4 años de prepa en los Estados Unidos Así que... Terminé eso y me fui a California Este... A Berkeley a estudiar Para la universidad Para la universidad Y sí, eso es todo Gracias por ver mi video Bye No nos crean Este... No sé qué más les puedo contar Ya les enseñé mis paletas Los sueñé mucho Bueno, volviendo al tema De mí Porque soy especial Este... ¿Qué más les puedo contar? Ay, miren Esta foto fue... En quinto De primaria Esta soy yo Y unas amigas Y la más importante faltó Que es Cari Caris La que está acá Oh, miren Bueno Algún día va a ser famosa Cari Yo lo sé Porque canta muy bonito Y tiene muchos talentos Y la adoro Anyway Cari estaba tomando la foto Así que no salió Pero Quinto Fue Un... Este... Una transición especial para mí Porque antes de eso O sea En primero Segundo Tercero Y cuarto De primaria Este... Tenía una mejor amiga Diferente por cada año O sea En primero tenía Una amiga Que se llama X No sé Y este... En el segundo Se cambiaba a Y O no sé Otro... Otra persona Porque... No sé La verdad Porque... Cambiamos de salones O algo así Quedábamos en diferentes salones O... No sé Por alguna razón Tenía diferentes amigas Pero en quinto Finalmente Este... Decidí juntarme con un grupito De amigas Que no sé Se veían muy Muy lindas Muy nice En like Tenían los mismos gustos Que yo Y se veía Que se vertían Entre sí Y así Y por eso Un día Bueno, no sé si se acuerdan ellas Pero... Cari, si te acuerdas Tápate los oídos Bueno Este... Un día En recreo Decidí hablarles Y... Como que... Sí O sea Les hablé Les dije Oigan ¿Me puedo juntar con ustedes? Y así Y ellas Me llevaron a... A... Pista ¿Una pista? O... No sé cómo se llama Donde juegas fútbol Y así Así A un lado de la pista Este... Me llevaron Y me dijeron Yumi Tenemos un secreto Nosotras Tenemos poderes Y yo Así Y yo bien Poderes Sí Yo también los tengo O sea Ahorita lo estoy diciendo Este... Lo estoy diciendo bien Bien rápido Pero... O sea En este momento Todas estaban serias Así que... No, yo también tengo Tengo poderes Sí Estaban muy serias Eh... Y mi poder Era... La imaginación Eso Es lo único que se me ocurría En ese... Ese... Ese instante Porque... Pues... No me dieron tiempo De pensar En qué poder O no sé Y creo que Kari tenía el poder Del fuego Alexia Tenía Agua Michi Tenía No sé Tierra Viento Algo así No me acuerdo Pero sí Y así jugábamos Éramos unas ñoñas Pero o sea No... Me encantó Las amo Ah Quiero llorar Las quiero ver mucho Este... Y sí Así Así crecí Jugando Que... Este... Según que teníamos poderes Y así Y eso fue Quinto Sí En secundaria Pues... Me seguí llevando Bien con ellas No sé Qué más decir De la secundaria No pasó Nada interesante Creo que este video Ya se hizo muy largo Este... Les quería contar Cómo fue No sé Mi experiencia Como coreana En México Pero No tengo mucho tiempo Así que Eso tendrá que estar En otro video Este... Ah Adivinen que Este... Tengo más de 100 Subscriptores No lo puedo decir No merezco Los suscriptores Pero bueno Tengo más de 100 Al fin Este... Me anima mucho Qué emoción Este... Una amiga Que se llama Yasmin Ramos Me dejó Muchos Muchas preguntas Y... O sea Saludos Este... Y... También me preguntó Por qué Mi canal se llama Tengo Mango Y eso Creo que lo Responderé En otro video Porque obviamente Este video Está muy largo Y... Tengo que Apagarlo Este... Este... Dejenme comentarios Suscríbanse Vuelvan a mí Vuelvan a mi esquina Denme likes Y compartan O no sé Todo lo que puedas hacer En YouTube Hazlo Pero sí Dejen muchos comentarios Porque siempre No sé Me diverto Y hago más amigos Y no sé En Corea estoy muy Muy sola Así que Déjenme comentarios Los likes Eso es todo Y sí Los veo en la próxima No sé cuándo va a estar Este... Cuándo voy a subir Otro video Pero... No sé No sé No sé nada La verdad No Nada Bye Bye Ya Adiós No sé No sé uses